¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya la he visto, yo ya la he visto ¡Qué desconfiado soy de verdad! Mira, déjame la carta Vamos a dejar en la parte superior Y no solo eso, sino que vamos a cortar Y la vamos a perder por la baraja Es más, vamos a mezclar para que quede totalmente perdida Vamos a coger cuatro cartas Una, dos, tres y cuatro Cuatro cartas que nos indican algo de la tuya De la vuestra, la habéis visto todos Fíjate, la primera, ¿qué nos puede indicar la primera? El color En este caso el color es rojo La siguiente La siguiente nos indica El número El palo Si hay de color rojo y corazones o rombos Tu carta era de corazones Esto es impresionante ¿Vamos bien? Vamos muy bien Perfecto Fíjate, la siguiente nos indica si es figura o es número ¿Vale? En este caso tu carta era un número ¿Y la cuarta? ¿Qué nos indica la cuarta? El conjunto de estas, ¿no? Sí Si juntamos todas nos sale una carta entera ¿Cuál era la carta que has cogido? El dos de corazones No puede ser El dos de... Mira, yo no sé por qué pasa esto Pero a todos los espectadores que al hago este juego Sufren una tremenda ilusión óptica Esto es verdad Solo tengo que coger un poco de magia Que no está asquido Y aquí se viene una carta blanca Pero es que no solo aquí Sino que aquí Aquí Y aquí Esto es increíble Es mágico Pero quiero irme hoy de aquí Sabiendo que voy a ser un recuerdo Fíjate Carta blanca, carta blanca Carta blanca Y carta blanca Dejo a las demás aquí Y me voy a quedar con esta Fijaros bien Nada en mis manos, ¿eh? Mira Solo tengo que mover un poco A mano Y aquí Se viene exactamente El rostro de Jorge Pero es que Es que Espera, 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 espera Aquí Se viene el rostro de Eva Pero Aquí se viene el rostro de Durne Y con la magia Sale Jesús Y esto es lo que dais vosotros de recuerdo Un momento, un momento, un momento Se me ha olvidado algo Santi, ven Santi Ya lo hemos cagado Ven, ven, Santi Me va a ayudar Me va a ayudar Date, Santi Tú y yo no nos conocemos de nada Es nuestra primera vez Perfecto Mírate los bolsillos No sé si A ver No No, no, a ver No No tengo nada Y la camisa en el Espera, espera, a ver Puede ser que tenga sal Calla Una carta doblada en el bolsillo De Santi Enséñalo, enséñalo Sí para mí Sí para ti Sí para mí Por supuesto que sí, Manuel Gracias Gracias Muchas gracias Muy buenas noches a todos Encantado de estar aquí Que traes con vosotros Y de poder compartir Este maravilloso arte Como es el de la magia Que tanto te gusta a ti ¿No? Me gusta mucho Entonces Fíjaros bien Voy a hacer un juego de cartas Que es lo que a mí me gusta ¿Bien? Entonces quiero que veáis Que absolutamente toda la baraja Es de color rojo ¿Bien? Y hay una carta de color azul Que va a funcionar como predicción Entonces antes de nada Quiero mostrar Que la baraja de color rojo Está totalmente mezclada Se puede ver ahí ¿Bien? Sí ¿Todo correcto hasta ahora? Correcto Entonces quiero que Edurne Tú por ejemplo Firme la predicción Pero solo por el dorso Para que no se vea Solo por el dorso Ponme una firmita por ahí ¡Wow! Ya está Increíble firma Muy original por cierto Gracias Gracias Desde como es una predicción Y no quiero que la veáis Le voy a meter justamente En este vaso que tengo aquí Ahí está ¿Bien? Ajá A la vista Entonces Por ejemplo Eva De todas estas cartas Quiero que me digas Párate en una En la que tú quieras Vamos allá Ya ¿Ahí? ¿Eh? Sí ¿Qué público más exigente por cierto? Mira exactamente El 2 de rombos Es una carta cualquiera De todas las que hay en la baraja Una carta cualquiera Podría ser cualquier otra Sería increíble Que el 2 de rombos Ahora mismo coincidiera Con la carta que hay en el vaso Increíble Pues sí Sería bastante increíble Así es la magia Yo no sé por qué pasa esto Pero pasa porque sí Eh... Ay, ay Eh... Espera A ver No, es el 2 de rombos No Eh... Bueno Esto en un mundo racional Esto en la vida real No tendría solución Pero es que tengo buenas noticias Y es que Estamos en mi mundo Solo tengo que hacer un poquito así Tal que así ¿Bien? Sin carta, sin nada Yo me arriesgo Y no os lo vais a creer Pero aquí está Nada más No nada menos Que el 2 de rombos Comprueba la firma El vaso Me sorprendió Me sorprendió hasta yo Increíble Pero Esto sigue Esto sigue Y baraja mezclada ¿Bien? Ajá Entonces Para que lo veáis bien Me voy a pasar por aquí Un poquito Tal que así Me voy a mezclar Todo bien hasta ahora Y voy a recortar algunas veces Tal que así ¿Bien? Y ahora llega el momento más mágico de la noche Llega la magia Atentos Nada en mis manos Todo muy claro Todo muy limpio ¿Bien? Solo me tengo que concentrar Y aquí se viene un 2 Pero es que no, no, no Tranquilos, tranquilos, tranquilos No es solo este 2 Suena absolutamente Todas las cartas de la baraja Ahí está ¡Bravo! 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 ¡Oh, mago! ¡Bravo! 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 ¡Fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡No me digas que hay más! Gracias Más todavía A mí con esto ya creo en los magos Bueno, pero quiero hacer algo más Los magos lo que hacen realmente Es crear ilusiones en la gente Es el propósito real de los magos Entonces Nos vamos a olvidar del 2 por un momento Y vamos a rebobinar Y vamos a ver lo que ha pasado Al principio Habéis visto que la baraja estaba completamente mezclada No puede ser Sí Aquí hay un comodín Pero es que no es solo este comodín Es toda la baraja No ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 de muchísimos más momentazos de God Talent.